Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensando Yo siempre te canto Mami, estás me olvidando Sabe que tu corazón conmigo te hace mal Sabe que esa beba está buscando de mi boca Escríbete a mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver con tu amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos recto, después a hablar Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos peleando, poquito a poquito Cuando tú me besas Tu es esa defensa Tu queres malicia con tu délicateza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos peleando, poquito a poquito Y es que esa bella, es un rompecabezza Pero para montarlo aquí, tengo la, tengo la Oh la 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 la, c'est fun d'anniversaire Pasito a pasito, quiero disfrutarte a besos despacito Y es que iştea la, c'est fun d'anniversaire Y es fecho par ici Beta ha boo ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Bienven, bienvenido! ¡Forge, fad pequeño! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Es un poco que hay, recuerda! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Y en vivo ¡Bienvenido! 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 ¡Vos le n'VEMO pegando! ¡Vos le n AVEZ meyeron! ¡IBENVENIDO!